y hola gente aquí en un vídeo para el canal y en esta ocasión les traemos un parkour entre yo y mi amigo ghost que está aquí vamos a decirle que salude a la gente de youtube ya saludó bueno gente aquí vamos a empezar un nuevo mundo aquí con ghost que me ayudará a seguir este mundo de parkour ahorita vamos a mostrarles toda la información del parkour y todo eso hay si no mal me equivoco ocho o nueve niveles que vamos a completar ahora sí vamos a empezar con la información del vídeo bueno esta es mi skin también no sé si les dije en el vídeo anterior este es mi nuevo skin espero les guste atrás de un creeper sólo que no se los puedo alcanzar a mostrar porque es para qué ponerlo en tercer puesto no atrás nomás para eso luego tal vez en su vídeo salga mi parte de atrás que sale un creeper a ver creo que casi lo veo así lo alcanzan a ver espero que sí bueno ahora sí vamos a comenzar con el vídeo bueno gente ahora sí vamos a empezar con información vamos a decir la voz que venga y vamos a primero a reglas del elevation que sería el mapa no hackear no es para un no hacer trucos pvp y salud o sea podemos pelear y que más decía y tener diversión se prender distancia de 8 14 chunks eso no sé la verdad así que lo dejo normal acerca del mapa un mapa fue hecho por el real choco game su canal estaba estará en la descripción su instagram pues ya no sólo su canal así que suscríbete a su canal que fue el que inventó esto ya le dio a budo otra vez y que hay de nuevo hay perdón vamos a ver qué hay de nuevo hay océano arcoíris pequeños cambios en el mapa y nueva miniatura del mapa le dije que aquí no pero de una vez aquí están los youtubers que ya pasaron el mapa no los voy a poner todos en la descripción sólo para que lo vean a 12 a stream todos estos no los voy a leer espero los alcanzan a leer ahora sí vamos a empezar con el parkour voy a decir que venga costo deja que venga acá también había más así que perdón vamos a empezar con él con el primer nivel que sería el de desierto algo ya lo teletransportó a es que tenía que pararme ahí vamos a ver qué dice empieza el juego o qué dice regresar al lobby vamos a empezar en el juego que tengo que pararme aquí ahora sí vamos a empezar ahí está goz back to lobby es regresar al lobby vamos a empezar con el parkour vamos a ver cómo nos va espero les esté gustando este este nueva parte del canal que sería este mapa de parkour tal vez luego traiga más cosas con goz espero les vaya a gustar ya llegué aquí aquí también ya habíamos calado hacer un parkour pero no no salió estaba medio bugeado el parkour así que no pudimos me caí no pudimos así subirlo así que espero les vaya a gustar este parkour que tenemos un nuevo parkour este la verdad más este mapa la verdad me gustó me gustó más que el otro a ver espero que sea que en este bugeado y no y si podamos pasar el nivel eso sí va a ser un poco tardado poder pasar este este nivel tal vez tenga muchos cortes el video así que tengan se manténganse atentos a todo lo que diga porque pueda que diga algo importante porque tenga cortos así que pueda que no porque pues no va a estar todo el video completo así que vamos a empezar bien ya con la vamos a empezar bien ya con la a qué hora saltar ándale así es más fácil ándale así es más fácil no es que no puedo es que no puedo vamos a hacerlo así ándale me caí me caí por darle hacia atrás el got se ve poquito con lag por internet o por el de él creo que es por el mío es que debo dejar de hacer eso así que así que si lo ven ahí como teletransportando es por el ángel no es que esté haciendo trucos así que no se enojen con él así que los invito también a que vean el parkour en su canal para que para que vean vean como lo pasamos los dos con permiso y gracias a eso no logro pasar es que porque no llego si estuviera si estuviera un bloque más cerca si estuviera un bloque más cerca tal vez si podría pasarlo debo agacharme porque luego me caigo y así si escuchan un gato es mi gato que está gritando porque quiere comer ya pero aún no es hora de de que le dé de comer así que no se enojen conmigo por no darles porque aún no es hora si les doy de comer no piensen más así que si escuchan eso es por que quiere comer ya pero pues no es hora bueno que te va ya llevamos un poquito más de la mitad del parkour es que no puedo llegar hasta allá es que debo de ver cuál sería el camino más corto para llegar ahí es que eso es el ese es el truco ver el camino más corto para llegar es que no llega si pasamos este nivel en en un poco tiempo vamos a hacer el siguiente nivel que sería el de madera creo el de bosque y si no y si duramos mucho en este así le yo creo que solo vamos a pasar este nivel y ya en este vídeo así que no no llego espero que estén disfrutando este vídeo que la verdad me cuesta poder pasarlo si si ya lo pasé ya lo pasé ya lo pasé ahora voy a hacer un pequeño corte esperar a que ghost pase ese parkour así que ahorita volvemos y bueno gente ya acabamos ya los dos ya ghost tardó demasiado es medio malo a ver si quiere seguir aquí en lo de parkour bueno gente yo voy a acabar ya el vídeo tal vez luego sigamos ya con este siguiente nivel o tal vez creo que si quiso seguirlo voy a hacer otro vídeo así que aquí yo ya me despido espero les haya gustado así que nos vemos hasta otro próximo vídeo se me cuidan hasta la próxima no